Gracias. Señoras y señores, hilos de plazo. ...muy gusto. Traigo, bueno, en primer lugar quiero adicharlo a todo nuestro bellísimo público, a nuestros paisanos de Acaplán y visitantes. Y desde luego, mis hijos que por ahí están también. Traigo una melodía muy hermosa del Istmo de Tehuantepec, de un compositor oaxaqueño que se llama Jesús Subrascado. Es una melodía que los grupos musicales le han incluido un poema de Federico García Lorca, el poeta español, que se llama La Casada Infiel. Le han incluido también parte de un poema de otro poeta español que se llama Rafael de León, que se llama La Profecía. Esperamos que les guste. En una noche de luna La la llora antes de mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo me decía porque lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti ¿Y por qué me abandonas? Conta Si tú sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Le perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela Pero tenía marido, fue la noche de Santiago Y casi por compromiso en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto como ramos de casinos El almidón besó en agua, me sonaba en el oído Como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos Y sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido El horizonte de veros ladra muy lejos del río Pasadas las arzabones, los pulpos y los esquinas Sobre su mato de pelo hice un año sobre el hilo Yo me quité la corvaje, ella se quitó el vestido Yo el cinturón con rebote, ella sugo a de tu piel Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna relumbran con ese viento Los mundos se me escapaban como peces sobrevivientes La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío Aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado en potra de nájar, sin frijas y sin estribos Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río Con el aire se batían las espadas de los lindos Me porté como quien soy, como un gitano legítimo La regalé a un costureiro grande de raso paquís Y no quise enamorarme, porque teniendo marido Me engañó que éramos nuevas cuando la llevaba al río Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquila Otro cualquiera en mi caso Se me echaba a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni enredarme en maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Los vidrios de tus pantones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contento Que a la hora de tu muerte de Dios No te lo tomen con el lugar Y si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Porque sin ser tu marido Ni tu nombre Ni tu amante Yo soy el que más te ha querido ¿Lo ves? Tengo bastante Más como tu novia Es rico Te vendo esta profecía O allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y te despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Como te lo llamo yo Porque aquel que no fue tu marido Ni tu novio Ni tu amante Ha sido el que más te ha querido Con eso Tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y no soñando conmigo Baila ¿Y por qué me abandonas? Conta Si tú sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin amor Se me parte El corazón Profesor Héctor Ventanzo López No pensaba Decidirme Pero al ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Bien grabada Bien grabada Bien grabada Bien grabada